Autoridades del Ministerio Público de Nicaragua oficializaron el operativo realizado por la policía en las instalaciones del diario La Prensa, el medio de comunicación más antiguo del país. Exponen que, en cumplimiento con una orden judicial, se procedió a realizar el allanamiento en el diario, donde se encontraron 30 cajas de documentación relacionada con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que actualmente está siendo investigada. Explican que el pasado 15 de agosto se presentó escrito de solicitud de Audiencia Especial de Garantías Constitucionales, donde se pidió la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra del gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, a quien investigan por el presunto delito de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos. Indican que ese mismo día se realizó audiencia y se dictó 90 días de detención para el empresario. En cuanto al avance de la investigación contra la Fundación Violeta Barrios, explican que se citó a los ciudadanos Arlen Patricia Cerda Miranda y, con relación a la investigación de Funides, se presentó a Alfredo Fernando Lacayo Sequeira. Ambos contestaron las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. El Ministerio Público argumenta que se ha velado por la objetividad y calidad de la investigación y, en todo momento, ha respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas. Además, hacen un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República. Las investigaciones en curso del Ministerio Público han dejado a más de 30 ciudadanos entre opositores, empresarios y dirigentes gremiales detenidos bajo investigación por 90 días. Marcos Medina, Noticias 12.